Otra llamada que ahora me acabas de hacer No sé pa' qué me llama, si amo lo placer Desde hace par de días me revienta el cel Y yo facturando money diario por cel Y ahora me pregunta que no me dejo ver Que si deje morir lo que John Dixon a hacer La vida da muchas vueltas con carrusel Chau baby, hablamos Nefer, va a amanecer 34 mensajes, que si yo te extraño No te voy a mentir si no ha pasado ni un año Pero es que ya es tarde, no hicimos tanto daño Una mentira no es nada, pero depende del tamaño Y ahora me reclaman Que porque ella no me ve, me desaparecí Porque no estoy en su cama Seamos felices los dos, quizá mañana tal vez Pero ahora no Ey, ahora ya no puedo ni hablar Una hora que yo pierde menos dinero al contar Como quiera tus amigas de mí van a montar Pintándome otra cara, al final más pero total Cualquier opinión es que ustedes quieran depositar Pues le voy a dejar mi número en mi cuenta popular Modular, ey Yo siendo un rapero secular Que si te ha pegado tiene lleno, la va a dejar el celular Tú me extrañas porque yo te lo hacía bien exquisito Un domicilio llenado, mami, todos tus requisitos Pero es que ya es tarde y a ti no te necesito Ni tú a mí, por eso es la vez que te dejo en visto Yo sé que era un trofeo, pero yo no compito Pero si me pasas por el lado yo vuelvo y te pito Anoche me acordé como yo te despito Pero es que de lejos estamos más bonitos Otra llamada que ahora me acabas de hacer No sé pa' qué me llamas, se amó lo placer Desde hace par de días me reviente el cel Y yo facturando money, money 34 mensajes que si yo te extraño No te voy a mentir si no ha pasado ni un año Pero es que ya es tarde, no hicimos tanto daño Una mentira no es nada, pero depende del tamaño Y ahora me reclaman Que porque ella no me ve, me desaparecí Porque no estoy en su cama Seamos felices los dos, quizás mañana tal vez Pero ahora no Music, Happy Dex Music El Diamante, El Pentágono CH, Party Web Studio 34 mensajes 34 mensajes 34 mensajes 34 mensajes ¡Gracias!